Choco en ese pixel de ahí y me muero y se me arranca el brazo y me empieza a dar vueltas Siguiente juego de Sonic ¿Y por qué chingados? Se supone que decía Sonic ¿Y por qué me sale un Baldis bailando de fondo? Y encima va como a 3 FPS Bueno, ¿sabes qué? No importa Tengo que ser Sonic en el juego Me voy a poner a mi personaje Terranator El coche más poderoso que ha existido Oh Dios, ¿qué es esto? Chicos, ahí está Sonic, mírenlo Este juego no va a funcionar Va a 3 FPS, miren esto Oh Oh Dios, ¿y qué tengo que hacer?